Ya, ya ustedes saben quien es Oh, la noche esta buena y la disco esta llena Pa' montar la tripiaera, vamos a hacer lo que tu quieras No disfraxame, yo estoy ready, tu eres mi reina DJ, tírale la pista La luna esta llena, pa' que el que se la lo quiera No hay tiempo pa' la pena, vamos a hacer lo que yo quiera Sé que te gusta hacerlo lento, meneo bien travieso Déjate descontrola La luna esta llena, pa' que el que se la lo quiera No hay tiempo pa' la pena, vamos a hacer lo que yo quiera Sé que te gusta hacerlo lento, meneo bien travieso Déjate descontrola Déjate descontrola Hey man, tu pum pum, no me va a matar Yo estoy más fuerte que un duro acá Y a la hora de hacer los gritos con pasada Me pongo más duro como tú, no sé si pam, pam Es lo que voy a hacer, no me importa si lo pides por detrás o por el frente De aquí nos comportamos todos indescentes De bailadera, mucho son y me pongo muy de repente La noche esta buena y la disco esta llena Pa' montar la trillaera, vamos a hacer lo que tú quieras No hay chachama Yo estoy ready y tú, eres mi reina DJ, tírale la pista La noche esta buena y la disco esta llena Pa' montar la trillaera, vamos a hacer lo que tú quieras No hay chachama Yo estoy ready y tú, eres mi reina DJ, tírale la pista La luna esta llena pa' que empiece la loquera No hay tiempo pa' la pena, vamos a hacer lo que yo quiera Sé que te gusta hacerlo lento Un meneo bien travieso Déjate descontrolar La luna esta llena pa' que empiece la loquera No hay tiempo pa' la pena, vamos a hacer lo que yo quiera Sé que te gusta hacerlo lento Un meneo bien travieso Déjate descontrolar Ok, ok, vamos a tratar esto de nuevo Déjame poner la cámara Es lento, esta noche tú vas a ser mi estrella Te es la fuerza como una vestida fea No hay tiempo de la mujer ¿Qué te pasa mujer? Te prometo que esto no lo pongo en internet Tal vez Nos ganamos un millón Te compro una mansión Y nos vamos a ser famosos La noche esta buena y la disco esta llena Pa' montar la trillaera, vamos a hacer lo que tú quieras No hay chachama Yo estoy ready y tú, eres mi reina DJ, tírale la pista La noche esta buena y la disco esta llena Pa' montar la trillaera, vamos a hacer lo que tú quieras No hay chachama Yo estoy ready y tú, eres mi reina DJ, tírale la pista La luna esta llena pa' que empiece la loquera No hay tiempo pa' la pena, vamos a hacer lo que yo quiera Ma' Sé que te gusta hacerlo lento, un meneo bien travieso Déjate descontrolar La luna esta llena pa' que empiece la loquera No hay tiempo pa' la pena, vamos a hacer lo que yo quiera Ma' Sé que te gusta hacerlo lento, un meneo bien travieso Déjate descontrolar Oh Oye Esto es Ja ja Oh 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 Yeah Haciendo algo un poquito diferente para la competencia Pero sigo siendo Ja ja Yo, 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 yo Yo, 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 yo Gracias por ver el video.